Los pasillos de este emblemático liceo esconden muchas historias. Algunas han tratado de ser acalladas, mientras que otras pretenden ocultar el pasado oscuro del Instituto Nacional. Algunos apelan a la tradición y no ven con buenos ojos estos cambios. Hay que reflexionar a futuro, sin olvidar, eso sí, de que nuestro proyecto educativo responde a los árboles de la patria y corresponde a un proceso histórico que hay que también respetar. La sociedad cambia el Instituto Nacional por el momento. No. Los resultados en este momento no tienen calidad oficial, ya que acabamos de salir del consejo escolar en donde se tomó la resolución de no tener una decisión al respecto del futuro liceo hasta el día lunes. Igual, eso es como algo que siempre me llamó la atención en los debates del colegio mixto y es que técnicamente el colegio ya era mixto. En general ya era originario incluso porque también había gente no binaria entre la gente, gente que yo conocí. Entonces, como que el debate igual siempre fue como súper invisibilizador. Gracias. 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 Gracias por ver el video.